Al menos seis personas heridas es el resultado de un percance vial en el kilómetro 43 de la carretera al Pacífico, en el cual se ve involucrado un vehículo de transporte colectivo y uno particular. Según indicaron, el bus extraurbano se movilizaba a excesiva velocidad y probablemente esa haya sido la razón que provocó que el conductor perdiera el control del mismo y se saltara al carril contrario. El percance ocurrió este lunes por la mañana. Un automotor particular también es alcanzado por el bus en movimiento e impactado por la parte trasera. Conductores que se movilizaban por el lugar inmediatamente detienen la marcha y corren a auxiliar a los pasajeros heridos dando avisos de inmediato a elementos de los bomberos voluntarios de las 60 compañías del municipio de Palín, los cuales enseguida se hicieron presentes al lugar del accidente. A su llegada los socorristas pudieron determinar que solamente se trataba de una crisis nerviosa que sufrieron algunos pasajeros, mientras que otros presentaban laceraciones en diferentes partes del cuerpo. No se reporta que alguno de los pasajeros heridos haya sido trasladado al Hospital Departamental de Amatitlán o algún otro centro asistencial, solamente se indicó que en el lugar del percance habrían sido atendidos los heridos. Los socorristas indicaron que el exceso de velocidad con la cual se movilizan los conductores de transporte colectivo es la razón por la que se produce en este tipo de accidentes, que en muchas ocasiones dejan como saldo la muerte de un ciudadano inocente. Es necesario hacer el llamado a conductores de transporte colectivo y a conductores en general. Que no es bueno excederse en el límite de velocidad, ya que no sabemos en qué momento la vida puede jugarnos alguna sorpresa, indicó personal paramédico.